Ya sé que sí, ya me veis con otra cara. Me he vestido, bueno, me he vestido, me he duchado entera. Y nada, me he vestido y la lavadora no me ha dado tiempo. Atendí, le he puesto una lavadora con alfombra. Tengo alfombra en la cocina y las dos alfombras de los dos baños. Y la he metido en la lavadora para lavarla. Me gusta lavarla una vez a la semana. Y nada, como hoy parece que tampoco va a llover. Está el cielo bastante, bastante despejado. No se ven nubes, pues hay que aprovechar. Pero eso sí, hoy hace frío, ¿eh? Hoy nos marca el termómetro 12 grados. Pero es lo que he dicho yo. El frío de Tetuán es que no tiene nada que ver al frío de Granada. Que yo ahí en Granada ponerme este chaleco, me lo llevé de hecho. Y me haré me regañar a mis zonas de aurora con este frío. No tiene nada, nada que ver. O sea, aquí para mí no es frío. Hace frío, pero no es el frío que tenemos allí en Granada. Entonces tampoco me afecta mucho. Y bueno, voy corriendo, son y 22. Tengo la cita y media. Me pasa que hay mucho tráfico. Pero siempre me pasa igual. Me pongo a hacer cosas, recoger y tal. Y luego tardo en arreglarme. Que tampoco, no me da tiempo ni a echarme crema corporal. Con eso lo digo todo. Pero bueno. Y súper rayada y preocupada por el gato. Está ahí en la silla. Le he dado el antibiótico. Le he echado el spray en la nariz. Y ha empezado a salir sangre en la nariz. Se la he limpiado bien. Y la verdad es que no sé cómo, qué hacer, ni cómo, ni nada. La cabeza de verdad es que no, un hija de madre es que ya no me da para más. Lo único que me queda es coger el coche y irme con el gato a tanja. Y que lo vean allí en una clínica hasta veterinaria. Pero no sé. La verdad es que no lo sé. Me ha hecho la chica que me espera un poco. A que haga 48 horas el antibiótico. E ir dándole con jeringuilla agua. Para que no se me deshidrate el gato. Pero es que yo ya no sé qué pensar ni qué hacer. De verdad. Es una sensación, situación. Que te va entre la espadela para allá. Una amiga mía que, bueno, ella no tiene gatos, tiene un perro. Pero le gustan mucho los gatos y entiende de animales. Pero lo que le dije es que aquí no es como en España. Es que esto no, por lo menos te tú, Ángel, le he dicho. Que es que no hay nada. No tiene recursos. Y no es que uno no quiera. Y me dice, te mando, digo, que no es el dinero. Digo, si es que, ¿a dónde vas? No hay nada. No hay nada. Yo me acuerdo todavía y lo tengo grabado a fuego el día que me le dieron convulsiones febriles aquí. Que el niño se me moría. De hecho, se me cayó del sofá convulsionando. Y yo como una loca gritando para buscar ayuda para mi niño. Porque yo no tenía coche. Tuve que, no sé cómo me la apañé de verdad. Me pilló sola también, Laila, un bebé. Y tuve que pedir ayuda a los vecinos, que menos mal que estaban en casa. Y fuimos aquí a la clínica. Y tampoco le hacían nada al niño. El niño seguía mal. Nos tuvimos que ir a Ceuta. A la urgencia. O sea... Es que es así la cruda realidad. Este es el problema de esto. Está todo muy bien. Pero ciertos aspectos, pues, te hace replantearte ciertas situaciones, ¿no? Pero no puede. De donde no hay, no puede sacar, lamentablemente. Y la que lo sufra ahora mismo soy yo, la verdad. Ya. Baja la paciencia y... Y a esperar que a ver si se mejora. ¡Gracias! 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 Aquí está, en su sitio. Donde duerme siempre por la noche. Mira, cariño. ¿Veis que no reacciona? Es que yo no puedo. Mira, cariño, vamos. Mira, mi vida. Está agotada, agotada, agotada. Está sin fuerza. Y ya os contaré. Ya os contaré a ver cómo acaba todo esto. Voy a intentar meterla en Ceuta. Y... A ver. A ver si puedo meterla en Ceuta y... Y que me la vean allí. A ver si allí dan con lo que tiene. Porque no... Es que no remonta. Venga, cariño. Mente. Mía. Es super bien en fuerza. Es que no puedo. En cacarillo, vámonos. ¿Qué pasa? Que yo a Ceuta no la puedo meter normal. O sea, en el transportín que tiene... Al no tener el pasaporte, pues... La tengo que meter de... De extranje. ¿Qué pasa? Que me da miedo llevarla en un bolso normal. Y que se me asfixie en el camino. A ver, en el coche la llevo así. Y... Es que, de verdad, os digo que no calculo nada. Ahora mismo no sé ni lo que digo ni lo que dejo de hacer. Y luego, para meterla en la frontera, yo como no puedo meter mi coche, no conozco a nadie que me pueda llevar ahora mismo a Ceuta, sería meterla en un bolso normal de ropa. Y rezar como pueda y que no me hagan abrir el bolso y meterla, llevarla a la clínica veterinaria de allí, que le hagan las pruebas oportunas y se la tienen que hospitalizar, que la hospitalicen y para sacarla a la misma historia. Pero lo importante es que llegue allí a Ceuta y ahí yo ya me buscaría la vida como fuera. Y el hecho de hacer el pasaporte y todo allí no me importa lo que me cueste. Mi vida... Ay, de verdad, por favor. Qué sufrimiento. Mi amigo, de cariño. Vamos, entra. Mi vida. Mía. 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 Corazón entra. Venga. Y a la cariño. Que nos vayamos. Que coja mi pasaporte. Es que ya no sé ni lo que hago, de verdad. La cabeza no me da para más. No me da. Son muchas cosas, muchas cosas pensando. Mi salud también, todo. Y si yo estuviera bien al 100%, pues bueno, ¿sabes? El pasaporte yo tengo en mi cuarto. Me acabo de dar cuenta. A ver, que quizás debería esperar que le hiciese efecto el antibiótico, no precipitarme. Sí, pero ¿qué pasa? Que no come, no bebe casi y está todo el rato... Ahora mismo se ha movido de dónde está, pero está todo el día durmiendo. Yo no puedo dejarla. Sí, es que me niego. Es que toca luchar por el gato. A ver si viene aquí. Mira, ven. Vení, viene. Pero es que esta mañana le he echado el spray ese que me dejó la chica para la nariz. Y ha empezado a sangrar un montón y... ¿Y qué hago? ¿A dónde la llevo? ¿Qué hago? Está triste, no sé. El olor tan raro ese que echa. Y yo no puedo verla así. Tengo que hacer algo y ya está. Y lo que esté en mis manos, como si fuera mi hijo, vamos. Pues nada, dicen que la esperanza es lo último que se pierde y aquí ya estáis viendo. Luchando con mía. Y... Nada. Me ha dicho... Pues yo que se parte esa es como un fallo de... No me ha querido hacer fallo del veterinario directamente, pero ha puesto una cara que como que... Pues que no, que no, que no, que no lo han hecho bien. Y... Y que bueno, pues que la pauta que ha llevado el gato, pues no es la adecuada en relación a las vacunas y tal. Eh... Me ha enseñado la boca del gato y es como que a los dientes los tiene como sin calific... Sin el calcio que tienen que tener y le impide comer y tal. Y un... Como un resfriado, en fin. Eso es lo que me ha dicho yo que tampoco... No es que no me enterase, pero tampoco lo sé. Que no... Es grave, grave de morirse el gato. Porque claro, a veces uno se preocupa cuando el gato deja de comer y está tan inapit... Sin movimiento, pues dice, oye, ¿el gato qué le pasa? Aparte este gato no es un gato movido. Pero sí se movía. Cuando yo hacía la cama, me acuerdo que saltaba encima. Tenía otra forma. Y claro, de verlo tan apagado, sumamente apagado. Y verlo sin comer... Pues contra... Uno se pone siempre al lo peor, al normal. Y bueno, pues he agotado todos los recursos que tenía a mi alcance. Este veterinario, la verdad que me ha dado muy buena impresión. No paraba de entrar gente de un... Pero un montón, un montón de pacientes. Y... Por teléfono, gente que ha venido a comprar medicamentos, gente para visitar... En fin. Entonces te da buena impresión, ¿no? Cuando un médico tiene muchos pacientes, porque supuestamente es bueno. Entonces la gente no va a venir así sin más. Y... Y ya está. Me quedaré con este veterinario. Y... Me ha costado... 30 euros nuevamente. Eh... Mañana tengo que volverlo a tres. Mañana. Y... Mañana miércoles y el jueves. Tres días. Y le van a poner unas inyecciones y unos medicamentos. Vía oral y tal. Y me ha dicho, pues que puede ser que se le quita y puede ser que no. Porque hay gatos que se les queda ya como crónico, ¿no? Mmm... Le he comprado también una latita... De comida... Para darla con jeringuilla. Y... Y a ver si así me come más el gato. Me ha dicho que no me preocupe. Que... Así va a comer. Me ha arañado el gato un montón. Porque es que, claro... Para darle la medicación hay que cogerlo bien. Y yo como que... Me creo que le voy a hacer daño al gato. Y me creo que lo voy a ahogar. Porque no puedo. Parezco... Como cuando la mamá primeriza que todo te da miedo. Pues... Aparte que es que, claro, un bebé no te ataca. Pero el gato sí. El gato se... Y da miedo. Y mía nunca se pone así. Pero claro... Como que es algo invasivo. Y... En fin. Ya estoy más tranquila. Pero de verdad que... Que días. Que agotamiento. Porque es que... Yo he pasado mucho con el gato, la verdad. De para arriba, para abajo y... Que cuando uno tiene un animal... Es como el que tiene un hijo. Que te puede venir con problemas o... O que el niño nacas perfectamente y no tengas que visitar a un médico. Yo la verdad que con Ismael... Y la isla prácticamente he tenido problemas. La isla de nacimiento pero tampoco... Ha estado ingresada por bronquitis y demás. Pero no... No son niños enfermizos. Pero bueno... Al final día un poco raro. Mi marido va a recoger los peques. Me los va a dejar que mi suegra. Porque es que yo no he podido ni hacer nada de comer. Únicamente tengo mi comida hecha de ayer. Lentejas. Un plato queda. Haberle... Podría haber hecho unos espaguetis. O haberle hecho algún filete rápido. Pero como yo no sabía lo que iba a tardar... Tardan es veterinario. O si me van a decir de ingresarlo o algo... Pues... Lo más... Eso pues... Que se los queda sin mi suegra. Entonces van a comer allí. Mi suegra la prepara comida. O no sé si es que es lo que ella... Ya tenía comida de sobra hecha. Y yo ahora luego por la tarde voy a recogerlo. Tengo que echarle gasolina al coche que lo tengo a cero. Y ya pasaré por el super que tengo que comprar... Unas cosas que me hacen falta. Y... Tengo que por la tarde recoger el disfraz de Laila. Que mañana tienen la actuación de Navita en el cuello. O sea, es que son miles de cosas. Y ya está. La vida de una mamá... De una mamá... Gatuna. Y una mamá de dos pequeños. No hay más. Es la realidad y... Y ya está. Pero ya me quedo más tranquila. Y sabiendo de que hay médicos porque se preocupan. Yo la verdad lo he visto preocuparse al médico. Lo he visto con calidad... Humana. ¿No? Un... Diferente. Y como he visto que tiene tantos, pues ya... Uno se queda más tranquilo. Porque Aceuta era inviable. Me han dicho por teléfono que era una locura. Y que podía buscar una papelita bastante gorda. Con... Con sanidad de animales y demás. Y no solo yo, sino la clínica veterinaria. Que ha habido casos grandes de rabia y... Pues eso. Así que bueno, pues ya está. Esto es lo que hay. Y... Ya ves cómo va evolucionando todo. Dale like y toca la campanilla. ¡Muy bien!